Eh, esto es de Aurora Boreal. Vamos a ver a una magistrada del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional. Yo no sé para qué pagamos impuestos para que esta señora se lo lleve crudo y diga estas barbaridades. Escúchenla. Pasar a otro asunto. Sobre este asunto, que la Constitución no diga o no mencione la amnistía, ¿prejuzga el resultado de una decisión? Yo creo que no. Así visto, yo creo que no. Es decir, puede tener encaje o puede no tener nada. Claro, creo que no. Que el mero hecho de decir o no decir algo, si no lo prohíbe ni lo permite, yo puedo hablarte de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando algo no está permitido ni está prohibido, pero también es verdad que, te insisto una vez más, dependerá del contenido de la ley. O sea, el mero hecho de que se haga una ley en sí mismo considerado, digo, dependerá del preámbulo, como dice la prensa. Y los políticos dependerán el preámbulo y la intención. También contra esta jarabe democrático, amigos. O sea, es que hay que ir a por todos estos miserables. Porque no solo Sánchez, esta señora es una colaboracionista. Está colaborando con el golpe de Estado. ¿Cómo no sabe ella perfectamente si la amnistía es constitucional o no es constitucional? ¿Cómo no lo va a saber? Que parece, señor, parece que se ha puesto un cotillón directamente. Yo a esta señora, que me parece, en fin, sacada de algún libro de... En fin. ¿Quién es esta persona? Es una magistrada del Tribunal Constitucional. Pues parece un chiste que esta señora sea magistrada y diga lo que ha dicho. Se acogen a lo que antes decíamos, que como no viene dicho explícitamente, pues puede o no puede ser constitucional según sea el contenido. No, no, no. La finalidad de la ley atenta contra la esencia misma de la Constitución. No tiene ningún sentido que una persona que es magistrada, que me deja usted al lado, diga este tipo de cosas.